¿Por qué el sable de Luke Skywalker cambió de azul a verde? Durante Una Nueva Esperanza y en el Imperio Contraataca, el sable que usa Luke es de color azul, así como se lo entregara originalmente Obi-Wan. Al final del episodio 5, Luke se enfrenta a su papá Vader y pierde el sable. Y la mano de paso. Y cuando lo vemos de nueva cuenta en El Regreso del Jedi, usa un sable verde. Bueno, la respuesta es sencilla en realidad. El sable de luz de Luke se cambió de azul a verde cuando estaban filmando porque era difícil de ver. Se confundía fácilmente con el azul del cielo, así que Lucas hizo el cambio. Incluso en los avances que se mostraron en los cines previos al estreno en 1983, aparecía usando el sable de color azul. Y aunque nunca llegó a la versión lanzada en cine, hay una escena eliminada que muestra a Luke construyendo su nuevo sable de luz con hoja verde. Esta escena se agregó al contenido adicional que incluye el Blu-ray lanzado en el 2012, mismo año que Hasbro lanzara una figura conmemorativa de la escena eliminada. Y actualmente es algo cotizada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!